Ya estamos nuevamente a pista, así a fondo, como venimos siempre en todos estos programas de grandes campeones. Felicitaciones campeón del turismo de carretera del año este 2022. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal, Cocho? Un gusto poder estar aquí, saludar al resto de los muchachos que están en el programa y quiero contarles que siempre los quiero y me divierte mucho y vi el programa pasado que hacían un poco las apuestas que podías hacer la definición y ahí quedamos con Carby en que te vamos a invitar a cenar, así que queda pendiente la cena entre tres. Bueno, gracias. Realmente acá mis dos compañeros. Gaby. Bueno, Manu, realmente te felicito. Creo que te lo merecía. Yo sé todo lo que trabajás y lo que trabajaste, tanto vos como tu papá, tu mamá. Así que de todo corazón te felicito. Te lo dije antes de la carrera y te lo vuelvo a repetir. Sos el merecido campeón. Bueno, ¿cómo te va? Felicitaciones. La verdad que un campeonato y una carrera excelente. No voy a ser tan franela como Raye porque no sé qué tantas cosas dice. Encima ganaste con Torino, que es la marca nuestra, por eso. No sé qué se mete a franeliar con vos. Así que merecido campeonato y además tengo muy buena referencia porque sé que cuando vas a Italia estás mucho ahí con Giancarlo Minardi, con Marco Laborda y te tienen un respeto muy grande. Así que te estás ganando respeto en todos lados, tanto en la Argentina como en Europa. Así que muchas felicitaciones. Te agradezco Ángel y sí, es real. Y me enteré de tu gran amistad con Minardi estando en Italia. Lo saludé, me saqué una foto, creo que te pide o te la mandó Marcos. Y Gaby, te agradezco tus palabras afectuosas. Nos conocimos en el 2017 corriendo en top race y siempre tuvimos buena química y siempre vos recibí consejos sanos y con buena intención, ¿no? Y creo que hemos ido a lo largo del tiempo armando una linda relación. Realmente estoy muy feliz de haber logrado el campeonato. Soy de pensar que uno no puede decir nunca que se lo merece porque en definitiva todos los que están ahí trabajan durísimo y todos en algún punto lo deben merecer. Pero el equipo que he tenido atrás ha sido increíble y esto, ustedes saben bien, es una carrera en la que arriba del auto estaba uno solo, pero después depende de un equipo que esté comprometido de la misma manera que uno para ponerlo mejor y he encontrado en el Machin Park un equipo bárbaro. Bien, Manu. Realmente muy buena carrera fue en definitiva. Vimos la última vuelta donde el triunfo se lo llamó Leo Pernía. El tubo Gini segundo, Landa tercero, quedaste cuarto. Contanos la última vuelta. Cuando pasó la carrera de La Pampa, que fue la carrera anterior, sabía que tenía que ir a Villicuma a pensar en ganar y no en especular en los puntos, en los resultados, porque sentía que el resto iba a estar súper competitivo y si yo especulaba un poquito no iba a alcanzar. Y tenía la ventaja de no depender del resto. Tenía la ventaja de que si yo ganaba, no dependía del resultado del resto. Era una ventaja, pero obviamente después no es fácil decir voy a ganar en T6 y gano. Imposible casi, porque es dificilísimo por el nivel de competitividad que hay. Y hasta la serie inclusive corría a fondo sin cuidar nada y sin regalar nada. Una vez que largué la final, intenté correr a fondo todo el tiempo, pero en la vuelta 20 empecé a notar una merma en el freno importante. Y la realidad es que también vi que Werner estaba quinto, pero no pegado a los cuatro de adelante. Y sinceramente pensé en cuidar todo para tratar de llegar. Sentí que en ese momento, si yo no me equivocaba y cuidaba todo al máximo, era campeón y prioricé eso. Y sinceramente quería ganar la carrera también. Pero en la última vuelta pernía a lo pasas a Gini y se tiró de manera bastante arriesgada en una frenada que si yo freno y doblo como lo hacía todas las vueltas, me choca. Pero lo veo por el espejo y sigo derecho por la parte de afuera y por eso me pasa pernía. Y después quedan muy cerca andando a Gini y preferí no forfear la posición. Era una situación bastante arriesgada y no valía la pena realmente. Yo escuché la carrera y se decía que había fallado el auto, por lo que entiendo. Parece que no. No, no, la conversación la cortan. Es la palabra pasa. Yo venía hablando con el ingeniero de otra cosa y pusieron la palabra pasa y, bueno, no sé, habrán pensado que era una falla. Creo que las conversaciones las escanean, eligen un pedazo y lo pasan y quizás el que escanea habrá entendido que yo decía falla. Pero no, en ningún momento dije que fallaba e inclusive tampoco les dije que estaba perdiendo poder en el freno. Lo sentía yo, pero no valía la pena alarmar al equipo. Y por otro lado, como sabemos que muchas conversaciones pueden ser pasadas al aire, siento que si digo que tengo algún defecto en el auto puede ser una ventaja para el rival saber eso. Entonces, prefiero ser cauteloso con esa información. Y como te digo, sinceramente la tenía controlada la carrera. Si era una carrera normal y no era definición de campeonato, no me hubiese pasado pernida de ninguna manera. Pero sentí que no valía la pena correr ningún riesgo en ese momento. Mi objetivo el fin de semana era ser campeón y yo saliendo cuarto era campeón. Y bueno, fue como tocó la carrera y la estrategia que salió y de ninguna manera regalaría un triunfo en el TC. O sea, no, no. Y además de la manera que se venía dando el fin de semana. Pero bueno, fue lo que elegí. Tratar de cuidar el auto en ese momento. Dejé de usar algunos pianos que si uno los usa gana bastante tiempo, pero que son grandes y que golpean bastante el auto. Y bueno, todos esos recaudos hacen que uno vaya un poco más lento. Realmente, Manu, fue un lujo para nosotros en este programa de Grandes Campeones, tener un gran campeón como has sido vos este año en el turismo de carretera. Así que las felicitaciones de todos nosotros, del Yoyo también, aunque hoy no esté con nosotros. Pero te comprometemos para el año que viene, para que estés también, cuando sea la iniciación, para que nos cuentes un poco cómo es que pasaste trabajando todas las vacaciones para una nueva temporada. Para que los jóvenes aprendan también, los más jóvenes aprendan, porque vos sos realmente un joven también. Así que chicos, gracias. Un abrazo, Manu. Felicitaciones. Gracias, Gaby. Gracias, Guerra. El abrazo a todos ustedes. Y gracias nuevamente por estar aquí en Grandes Campeones. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Conan, líder en máquinas y herramientas. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico.